Hola que tal aquí Gabrux reportándose y estamos en un vídeo más para el canal Esta vez nos encontramos en otro vídeo más acerca de bugs de Fortnite Pero antes de empezar no te olvides de suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún vídeo del canal Sin más que decir comenzamos con el vídeo Lo primero que tendríamos que hacer es irnos al modo creativo Justamente donde se encuentran las consolas Y en la primera consola introducir el código que estarán viendo en pantalla O que también estará abajo en la descripción Una vez hayamos puesto el primer código nos vamos a la segunda consola Y en la segunda consola ponemos el segundo código Que también estará abajo en la descripción Una vez que el primer portal se abra entramos Y una vez que estemos dentro tendríamos que agarrar un pescado sombrío y las monedas Y luego tendríamos que entrar por la grieta Una vez volvamos a la central tendríamos que irnos hacia el segundo portal E irnos volando hacia la isla Y una vez hayamos llegado a la isla tendríamos que ponernos el pescado sombrío Y tirarnos hacia abajo Y una vez que estemos bailando tendríamos que darle al botón de reaparecer Una vez hayamos reaparecido tendríamos que darle al botón de iniciar juego Y una vez que se inicie el juego tendríamos que tirarnos Una vez que caigamos tendríamos que agarrar las monedas Y una vez hayamos agarrado las monedas tendríamos que darle al botón de reaparecer Y una vez hayamos reaparecido tendríamos que irnos a las máquinas Y nos estarían dando un montón de experiencia Recuerden no abusar del bug ya que pueden llegar a ser baneados Bueno espero que el video les haya gustado y les haya servido No olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video del canal Sin más que decir yo me despido yo soy Gabbrux la humildad ante todo Y nos vemos en el siguiente video Adiós